¿Tienes comida ahí vamos? no me la vayan a agarrar ahi porque les va a morder y no que el dia de la tacha hacemos 5 meses asi una vez mire por ahi cae agua mire mire que chorron cae ahi agarrense mire que ahi no se lleva todo el rio alla abajo mire como va pero mire estamos tambien asi para alla entonces estos son los bañarios por donde baja lava caridad va si wow por ahi cae un chorro yo oigo aqui esta es la que ven mire y esta y esta agua viene ahi del cerro arriba mire que chorron para bañarse mire que chorron para bañarse mire que cae mire que cae el que no se baño el que no se baño y alla pasa el rio bien limpia va el agua bien limpia va el agua wow osea aqui esta el camino pero deja el carro encendido deja el carro encendido pacho apagame el carro y trabate la line que anda ahi en medio no ah pero viene el carro ah no 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 traje 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 y viene el carro dale dale ay los enseres los menciertos pacho y si lo aurellas un poco mejor para que si viene algún carro aurellalo aurellalo un poco aurellalo un poco esa es la ventana y la esta llave te cuidado guardo bueno todo esto es de rio hondo pues entonces vamos a a bajar aqui a ver si no paramos el kite no me detengo pero ahora si trajiste los técnicos claro hoy ya no se te sale la uña jajaja no pasa nada yo creo que aqui esta pescado hay muchachas Métense ahí en el chorro. Cuidado, cuidado se callan. Por ahí tirate, va. Por ahí tirate para acá. Calidad, te han hecho roma. Ay, ay, miremos a ver si se cae la cancha, miremos. Vamos a arrancar otra lenta. Miren, esta es una toma de agua. Ajá, son dos, son dos, porque aquí abajo hay esta otra. Esta es la otra, allá abajo. Pero se puede bajar abajo, ¿no? Sí. Bien, se puede cruzar allá, ve. Solicitamos la presencia de Pancho, porque para que garras. Hay un poquito de fuego, no es bien. Ay. Este, yo les voy a decir que en este mojano se ponen aquí, mejor. Ah, hay más espacio? Ajá, sí, mejor. Ah, si te haces la rechada, dices. ¿Todo el mojador? Ah. Sí, trabato la laiza ahí, porque no traemos ni para agarrar algo aquí. Sí. La bajada tiene que ser tequila. Ajá. Ahí van a ver, misha. Oye, oye. Ah, este todo no hay que perder el glamour. Pues bien, hay que dar la bajada, hay que uno agarrar estilo para bajar, porque... Ajá. Y todavía vas caminando de taconcito. De taconcito. Y se caía abajo. Las hojas están lindas. Las hojas están lindas. Ajá, las quesas. En el tiempo de los mangos, eso debe ser una belleza. Oh, sí. Aquí hay nis, pero que ya está bien. Este es palo de manzana. Manzana rosa. Ajá. No es mango. No es mango. Es como que fuera el mango de... No, no es mango, es manzana rosa. Ajá. Uy, entonces la cascada se va a ver bonita, muchas veces. Si es todo ese río que cae de la cascada. Imagínate. Uy. No, es que este es el de pasavien. No, no es el que viene de la cascada. Este es el río de pasavien. Este es el que pasa con las cosas de arriba. De casetas y todo. Pues sí, pero no es el... Será el de las cascadas? Ah, pero es que se juntan. Aquí ya vienen juntos. Aquí ya son dos ya. Ah. Qué calidad. Imagínate. Es agua bien fría. Ya que cae en los pies. Santa María. ¿Dónde hay Santa María? Yo también. Santa María. Otra. Caña. Caña y azúcar. No, yo digo que Esperanza. Esperanza, ahora... Me tiró el agua y te lo tomo el agua. Allí vemos. José. ¿Ah? Ahí te manda la foto. ¿Cómo? ¿Cómo? Como colgado. Como tarzán. Yo vio que sí es Santa María. Ajá. Sí es Santa María. Paco, mira. Santa María y unas dos tortillas. Olvidate. Un canutillo de Santa María. Mira muchachas qué calidad hace esa toma ahí. Debe de estar un poquito hondo. Ahí. No. No. Para bañarse está bueno aquí muchachas. Qué calidad los que viven aquí. Milton, tu mochila. ¿Ah? Ya ven que se llama manzana rosa. ¿Ah, o qué? Ahí está. Ah, sí, sí. Que estuviera cerca de chiquimula esto o así. No hombre, esto te parece igual al sacón. No hombre, está bien calidad aquí muchachas. Para venirse a bañar. Mucha lástima que no hay como entrarle al río. No, porque hay plantas venenosas. Yo traje mi... Como entrarle al río, para llegar al río ya. Yo traje mi encuentro. Por allá quizás. Ahí está más adelante. Yo traje mi encuentro. Más adelante, aquí solo para acá. No sé. ¿Dónde hay caminita? Pero allá hay caminita. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado, Eduardo. Yo quiero grabar, Eduardo. No te va a decir ahí. ¿Por aquí? Ajá. Póndeme en los pies. Paséis, paséis. Mami. Si mamita no hubiera venido. Si mamita no hubiera venido. Le doy sus tres palos. Y ahí vamos. Jajaja. Hasta allá. Te va a oír cuando mires el video. Ajá. Ay no, ay no. Hoy se me caiga así. ¿Qué quieres? Este... ¿Caña? Ajá. ¡Pacho! ¿Cuánto que me tiras de aquí para allá? No sé. No sé. ¿Cuánto que me tiras de aquí para allá? No sé. ¿Cuánto que me tiras? ¿Segura? ¿Segura? ¡Segura! ¡Segura! ¡Mami! ¡Mami! ¡Segura! 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 Yo te lo gané. Yo te lo gané. Yo te lo gané. Mira. ¿Vos me dijiste? A mí no. Ahora agarren la mitad. Ajá. 250 cada uno. Ahí sí me animo. Ahí sí me animo. Oigan. Y ahorita partí el siguiente. Ajá. Tenga la mitad de cada uno. Aquí se me meto yo. Mucha gente en esta posición. Se me meto yo a nadar. ¿A pescar? ¿A pescar? ¿A pescar? ¿A pescar? ¿A pescar? ¿Ven ahí? ¿Puede aquí? ¿Hay culebra también? ¿Puede ser? Cállate porque voy a irritar la mero. Yo pensé que caña era esa. Parecía este... Zacate. Zacate. ¡Santa María! ¡Madre de Dios! ¡Ruega por nosotros! Igual es que es un pecador. Igual es que es un pecador. Igual es que es un pecador. ¡No! ¡Santa María! ¡Santa María! Mucha Tengo que hacer la película pero de la anaconda mismo. ¡Uy mucha! De veras mucha. Y estoy pasando ahí por todo. Y se va de la anaconda. Y si está bueno para grabar aquel. Ajá. Se va de la anaconda de la anaconda. ¿Duardo? Puse que lleve la anaconda. ¿Quién va a hacer la anaconda? Dice que se vaya sacando la anaconda. de los ríos ya llegamos arriba para ella tenemos que traer a Nehemias mira como esta allá oye si nos va a tocar que meternos este río esta bien limpio y baras de chirimón que vieron como estaba el motagua de regreso vamos a ver si logramos grabar el motagua sabes que este es el río estamos cruzándolo de mojados no porque todos nos vamos agarrados de la mano yo les voy a enseñar a nadar agarra patada entonces este es el río de pasa bien pero se une otro yo creo que el de la mesa hay otro de aquella foto que yo les enseñe pero esta por allá no pero no se une con este es que las cosas de pasa bien están además hasta arriba si hay unas pozonas que te vas a mojar y si están honditas bien chulas para bañarse como por aquí me llegaba a mi esta rico para bañarse se ve vamos a ver ay gordo y te acaban de agarrar los timbre line ajajaja los nikes dijo los timbre los tíos la pasión y donde estas sentado para tomar la foto Las chorecas, miren muchachas. Mami, yo ahora me quiero bañar. Mamá hubiera visto ese palo. Ya se lo hubiera llevado. No deja nada. Allá es corralo, vive alguien ahí. Allá es como mesa, se mira. Ajá. Qué chulada de belleza. Está bonito el carrillo. Y está bien limpio. Y macadillas. Eduardo, tenés cuidado. Mírate, José se hace un caso tomando la foto. Y así se mira toda esa montaña para arriba. Ahorita vamos a cruzar esa montaña. Hasta, no sé por dónde estará la cascada. Pero ahí a veces no la encontramos. Tenemos que llegar. Y vamos a cruzar. Muchachas, entonces, si me hacen todos aquí, les vamos a despedir este video en el que salga todo el río. Ay, ya sé eso. Tengo que hacer todo por allá. Para el tiempo de mangos deben ser unos mangales. Mangales. Miren cómo hay palos ahí. Ajá. O sea, yo me hubiera echado agua de baña ahí. Y no tenemos que ir allá para que se bañe. Ajá. Nosotros le vamos volviendo la cochila. Vaya, ya está. Bueno, entonces estamos aquí empezando el recorrido. Pasamos aquí al río de Pasabien. Entonces, vamos rumbo a las cascadas. Yo creo que el lugar se llama La Mesa. Porque así decía allá. Yo creo que La Mesa es por allá. Un kilómetro decía La Mesa. Ajá. Y las cascadas están a dos kilómetros. Ajá. Pero como ya caminamos un kilómetro de aquí a donde le preguntamos, ya queda un kilómetro. Ajá. Entonces. Está bueno muchachos. Regresamos en el otro video. Chau.